Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo ver, ¿por qué Dios me hizo querer para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Y ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Gracias. Gracias.